...aplaudiendo con el Guri Martínez, fíjese cómo lo van centrando, se puso de costado y el Guri... El Guri se da un palo impresionante, Ledes va, hay un vuelco, atención que hay un vuelco, el Guri Martínez ha bocado... Se tocó con Ledesma, es que lo que pasa que la pista ahí estaba, era un jabón y evidentemente queda demostrado o se tome una medida de que entren los pilotos a cambiar o que el comisario deportivo va a tener que tomar la determinación de neutralizar... ...o nada, pero fíjate vos qué palo después de la recta principal que se pega el Guri Martínez, que este año ha tenido la piña de TC de 9 de julio y esta, increíble... ...para un piloto que no tiene tantos accidentes de este tipo. Ah, bueno, acá, la ESA de Cervo se hace a fondo, está hablando Balinotti con el Guri Omar Martínez. Y esta imagen sirve para ver lo seguros que son los autos, el refuerzo que tiene en su lateral, fíjate, se veía cuando Balinotti, el doctor, hablaba con el piloto, con el Guri... ...además de ver el piso liso que tiene y la parte de la terapia, ahí se ve el refuerzo que tiene la seguridad del Guri... ...la me esporrada, señor Guri, salud a la hinchada, salud a la gente, un susto, realmente, Ortele también se pegó en un lugar cercano... ...también se pegó Cotignola, ahí en un lugar cercano, más o menos en el mismo lugar, pero claro, acá hay que tener en cuenta que la pista estaba casi enjabonada... ...y se pegaron abajo del mangrullo de un compañero nuestro ahí, porque veíamos la imagen cuando se iba prácticamente sobre la cámara. ¿Qué le pasa a Silva? Y Silva en el desparramo me parece que fue por el pasto, pero escuchá, escuchá... ...me parece el NASCAR, no me gusta cómo suena, no, está sonándome gordo en el motor... ...Voxet, a ver, dale, Leo Pane, ¿tiene algún inconveniente el pato Silva? Está muy complicado el tránsito. ¿Dijo algo él? Está muy fea la pista. ¿Viene con algún inconveniente? Se tocaron acá entrando al ciervo y parece que quedó desalineado el auto. Bueno, decirle además que suena bastante mal el motor, porque por ahí no tiene posibilidad de escucharlo, ¿no? Pero parecía que suenaba bastante mal. Hay que ver. Ahí está, mirá. Y mirá todo lo que pasaba. Mirá qué peligro. Se encontraron con autos lentos. Ahí es donde se tocan. ¿A quién se lo lleva puesto? ¿Al Rui? Ledesma, pero a Ledesma ahí lo toca. Pero a Ledesma se cruza antes. Porque lo tocan a Ledesma. Lo que pasa es que van dos lentos. Ahora vamos a volver a ver la imagen seguramente. Pero van dos lentos por adentro. Silva Boxes. Entonces los que van rápido se juntan para evitar esos lentos. Fijate que el palo... Y ahí se pega. Fijate el palo impresionante que se pega al gurí. Y no pasó nada. Y fijate cómo está el auto. Bueno, pero fijate también cómo se ve la...